Muy bien, Padre te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este momento. Te pido amado Espíritu Santo que tomes el dominio y el control de todo lo que salga de mi boca, Señor, que sea de tu perfecta voluntad, Señor, que sea útil para redarguirnos, para instruirnos, Señor, para llenarnos de tu poder y salir de este lugar dándole gloria y honra al único que la merece, a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, le damos un aplauso a Jesús nuevamente, por favor. Ya conmigo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Dígale que está la pared y yo soy hijo de Dios y vos somos hijos de Dios. Y sabe, como hijos de Dios, dice esta palabra que tenemos autoridad, tenemos autoridad dada por el mismo Dios para cada uno de nosotros. Porque sabe una cosa, tenemos un Padre tan bueno, un Padre tan maravilloso que nos ha dado la autoridad para que nosotros nos podamos mover en absoluta y completa libertad. Sabe, si hay algo que el enemigo quiere robarnos es nuestra libertad a través de sus estrategias, sus artimañas y sus cosas de malévolas. Pero sabe, tenemos un Padre tan bueno y sobre todo un Padre tan poderoso que nos ha hecho hijos. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Es que qué extraordinario y qué rico suena cuando sale de nuestra boca que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y eso pone al diablo bien furioso. Porque sabe, cuando alguien dice soy hijo de Dios, es porque ha sido lavado, redimido por la sangre preciosa que Cristo derramó en esa cruz. Y eso no lo pudo detener el diablo. El diablo pudo hacer muchas cosas, pero no pudo detener el poder de Cristo en esa cruz. Y mucho menos al tercer día, cuando se levantó, cuando resucitó y avergonzó a todos los principados, a las potestades, a todo el infierno, lo dejó en cenizas literalmente. Porque sabe, Jesús es poderoso, es bueno y es maravilloso. Y dice la palabra de Dios y quiero hablarles acerca del reino, la importancia del reino, del gobierno de Dios. Dice Mateo 11, 12, voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Desde que Juan comenzó a predicar hasta ahora, diga conmigo hasta ahora. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La gente valiente y decidida. Me habla de fe, me habla de determinación, me habla de convicción, me habla de la gente que no se arruga ante las circunstancias, que a pesar de que las cosas estén oscuras, a pesar de que la tormenta esté rugiendo, a pesar de que el mar nos esté inundando, sabe. Es gente que sigue avanzando porque saben en quién confían, saben que van de la mano de un Dios todopoderoso que no nos suelta en ningún momento, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y es por eso que caminamos confiados y es por eso que el reino sigue avanzando todos los días. Y si el reino avanza, pues obviamente nosotros somos parte del reino, vamos avanzando junto con el reino de Dios. El diablo no quiere que avancemos, el diablo quiere que nos estanquemos, el diablo quiere que estemos ahí tirados literalmente, que en nuestra vida no suceda nada. Pero sabe, es inevitable que un hijo de Dios avance. Diga conmigo, yo voy a seguir avanzando. Entonces vamos a seguir avanzando para gobernar el ambiente espiritual. Sabe, hay algo, debemos comenzar por gobernar nuestro espíritu, tenemos que gobernar nuestra vida, tenemos que autogobernarnos a nosotros, tenemos autoridad de parte de Dios para gobernarnos a cada uno de nosotros viviendo una vida de justicia, de paz y de gozo. Esto pues obviamente habla del dominio propio, justicia, paz y gozo, justicia, paz y gozo, dominio propio. ¿Por qué? Porque debemos de, sabe, Dios nos ha dado un territorio, Dios nos ha dado un territorio que es nuestra vida, nuestra vida se compara a un territorio que Él nos ha dado y debemos de gobernar el territorio que Él nos ha dado, que es el espíritu, que es el alma y que es el cuerpo. Ahora es un territorio bien complicado porque hay una parte espiritual, hay una parte carnal dentro de ese territorio, hay una parte que es muy fácil de gobernar a través del Espíritu Santo, pero hay una parte que es difícil de gobernar, que son las emociones que tienen que ver directamente con la carne, que tienen que ver directamente con los ataques del enemigo, que tienen que ver con el desánimo, que tiene que ver con las circunstancias y con todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor. Y, sabe, no estamos viviendo tiempos fáciles, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos difíciles. De hecho, la palabra de Dios dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Esa palabra peligrosos es diabólico, sabe, es donde el diablo se ha levantado en contra del pueblo de Dios, es donde el diablo quiere destruir todo aquello que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, sabe, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios para que nos fortalezca y para poder caminar en victoria y poder gobernar ese territorio que Dios nos ha dado, poder maximizar todo lo que es en nuestra vida. O sea, todo lo que es ese territorio que nos ha dado, nosotros lo vamos a maximizar. El problema tan grande es que en estos tiempos la gente se deja gobernar por la tristeza, se deja gobernar por la depresión, se deja gobernar por todo lo negativo. Y, sabe, es que las malas noticias son como un torrente, es como abrir un chorro de agua. Es como cuando se rompe una de esas tuberías grandotas, se comienza a correr ese montón de agua y en su paso se lleva todo. Y así andan caminando las malas noticias, así andan caminando la obra del enemigo. Nosotros vamos contentos, vamos con zapatos limpios y un momento a otro nos agarra ese torrente. Y si no estamos bien agarrados de la única fuente, del único que nos sujeta, que se llama Jesucristo, sabe, esa torrente nos puede llevar. Pero, sabe, en nuestro caminar vamos a tener dificultades, vamos a tener malas noticias, vamos a tener ataques del enemigo, vamos a tener enfermedades, vamos a tener momentos inclusive hasta de temor. Y ahora, mientras estaba escuchando nuestro equipo de alabanza, cuando decía que somos hijos de Dios y estaba hablando que ya no somos esclavos del temor, y el Espíritu me inquietó mucho en eso, me inquietó mucho en eso y me mostró muchas personas que esta semana, hoy inicio de la semana, digo amigo, gracias a Dios es domingo. Claro, mañana es lunes. Hoy está todo cerrado, solo la iglesia está abierta, pero mañana es lunes. Y aquí hay gente que mañana tiene que enfrentar situaciones difíciles. Esta va a ser una semana para muchas personas que tienen que enfrentar una realidad que les ha traído temor a sus vidas. Hay alguna de esas personas, una, por lo menos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bueno, diez, diez somos mayoría ya, once, doce. Pero, sabe, mientras estábamos ahí Dios me dijo, dígale a mi pueblo que yo no los he dejado solos, que yo voy a caminar con ellos todos los días, y que aunque las cosas se vean oscuras y difíciles, que no se dejen embargar por el temor. Que yo estoy con ellos y como hijos míos yo les he dado de mi perfecto amor y que ese perfecto amor va a quitar todo temor y lo voy a demostrar no con palabras sino con hechos. Así que pares esta semana en esa palabra, no con palabras, no simplemente decir, hay el perfecto amor echa fuera todo temor, no, con hechos. Dios va a manifestar sus hechos sobre nuestra vida y vamos a caminar como verdaderos hijos porque cuando caminamos bajo el gobierno de Dios vamos a caminar con autoridad y alguien que camina con autoridad no camina de la mano con el temor, camina en completa libertad. Porque sabe una cosa, el temor, el temor viene y comienza a formar en la persona una opresión. La opresión es aquello que nos limita para no poder ver nuestro futuro o para no poder tener autoridad o dominio sobre nuestro futuro. Entonces, cuando viene el temor no vemos un mañana claro, sino que vemos un mañana a merced de lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Es cuando la gente comienza a decir yo no sé qué voy a hacer mañana, yo no sé qué voy a hacer a fin de mes, yo no sé qué voy a hacer si sigue esta situación así, yo no sé qué va a pasar pasado mañana o en esta semana o en 15 días o en este mes porque tengo una situación judicial que resolver, yo no sé qué va a pasar con esta enfermedad que tengo, no sé qué va a pasar con esta situación familiar y entonces no se ve el futuro, simplemente están viendo una oscuridad que es lo que el enemigo está enviando sobre la mente de esa persona. Pero sabe, a mí la palabra de Dios me enseña acerca de las promesas de Dios, la palabra del Señor me enseña que si confiamos en Él, que si creemos en Él, Jesucristo lo dijo, si crees verás la gloria de Dios y yo sigo creyendo y yo sé que veré la gloria de Dios todos los días de mi vida y ante toda circunstancia, ante toda situación, porque Él lo ha prometido. Pero sabe, mucha gente está como estaba Abraham, Abraham estaba en una tienda con una promesa de Dios maravillosa, con el respaldo de Dios extraordinario y tenía una promesa que Dios te bendeciré y serás bendición y todas las naciones serán benditas en ti y vas a tener hijos y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Sin embargo, Él estaba metido en una tienda de frustración, estaba metido en una tienda donde lo único que gobernaba eran dos palabras, vejez y esterilidad. Esas eran las únicas dos palabras hasta que llegó el Señor y tomó a Abraham y lo sacó fuera de la tienda y le mostró el cielo y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabes una cosa? Es hora de salir de esa tienda, es hora de salir de ese lugar que te tiene aprisionado y comenzar a ver el plan de Dios, comenzar a mirar al cielo porque la palabra del Señor dice, alzaré mis ojos a los montes. No dice, comenzaré a ver abajo, a ver qué va a salir de la tierra. No, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué pasa en los montes? Porque de ahí viene mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de Dios y de las promesas que Él ha hecho a mi vida. Así que te digo que en esta semana vas a ser un triunfador. No sé cuál es tu circunstancia, no sé a qué le tienes temor, no sé qué es lo que te tienes que enfrentar, pero sí te digo una cosa, el que va contigo es mucho más grande que lo que está pasando en tu vida. El que camina a tu lado es el gigante de gigantes, el poderoso de todos los poderosos, el invencible, el Dios infinito. Así que esta será una semana de victoria. Diga conmigo, esta será una semana de victoria. Dígale que está la Padre, esta será tu semana de victoria. Va a ser una semana extraordinaria. Estoy esperando que sea lunes porque a eso que le tenía temor, ya no le tengo temor porque Dios lo va a tomar y lo va a revertir y va a ser algo extraordinario, va a ser algo maravilloso porque yo he confiado en Él, porque yo soy hijo de Dios, porque tengo autoridad, porque camino bajo la unción del Espíritu Santo y porque tengo un Dios en quien yo he confiado. Yo he confiado en Él y Él no es injusto, Él me defenderá y Él estará de mi lado todo el tiempo, todo momento y todos los días de mi vida mientras yo siga agarrado de su mano. Entonces, dice la Escritura, Apocalipsis 21.5, dice, Dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Escribe estas palabras porque son verdaderas y dignas de confianza. Esta es de la traducción del lenguaje actual. Dice, yo hago todo nuevo y conmigo Dios va a hacer todo nuevo. Yo no sé qué es lo que necesitas que Dios haga nuevo, pero Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. No sé qué es lo que estás esperando que Él haga nuevo, pero Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que lo estás retrasando? La preguntadera. Somos buenos para preguntar. Somos buenos para cuestionar. Somos buenos para decir, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Dame la explicación. Mándame el manual con la página, el índice, con todos los pasos a seguir. Y hermano y hermana, a todo le importe, deje que Dios haga las cosas a su manera. Así fue Abraham. Abraham vino y Dios le da la promesa y él comienza a ver cómo hacía y Sarita y se murieron de risa cuando viene Dios y les dice, le voy a dar una descendencia en todos los dos riéndose y lo que tenían era una fe llena de ilusión. Una ilusión es pasajera y en esa ilusión ellos cometieron muchos errores cuando viene Sara y le dice, vea, vaya, vea Agar. Yo creo que ahí está la solución porque parece como que Dios se olvidó. Vaya ahí y acuéstese con Agar de ahí, también me voy a tener hijo de él. Sabe hermano, no caminemos en ilusión, caminemos por convicción. Dios es bueno, pero cuántas veces cometemos errores porque simplemente no confiamos en Dios. Creemos que los tiempos de Dios son, no sé, que Dios no le importe, que va a hacer las cosas cuando Él quiere. Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas y siempre responde en el momento, ni antes ni después, en el momento preciso y en el momento justo y Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Diga conmigo, Él va a hacer algo nuevo en mi vida. Créalo. Tenga expectativa. Tenga expectativa de que Él va a hacer algo nuevo, algo nuevo en tus finanzas, algo nuevo en tu hogar, algo nuevo en tu familia, algo nuevo en tu trabajo, algo nuevo en tu ministerio, algo nuevo en tu cuerpo, algo nuevo en tu mente, algo nuevo. No sé si te gustan las cosas nuevas, pero Él va a hacer algo nuevo. Él puede hacer las cosas nuevas. ¿Saben? En Génesis capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio creó, diga conmigo creó. La palabra creó, la palabra vará, significa hacer de la nada algo. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer el vará en tu vida. Eso que están necesitando, Él lo puede hacer ya. Es de que confiemos en Él. Que sigamos creyendo. Porque, ¿saben? Muchas veces nos dejamos dominar del enemigo y, ¿sabe? El problema tan grande es que todo lo que nosotros le toleremos al diablo, Él nos va a dominar en eso. Si le toleras el temor, ¿sabe? El temor te va a dominar. Si le toleras la tentación, el pecado, el pecado te va a dominar. No le toleres nada al enemigo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos autoridad para estar en guerra contra el enemigo siempre. Y estamos en una casa donde se nos ha enseñado acerca de la guerra espiritual, acerca de cómo ser, no sólo defendernos, sino ser ofensivos ante el enemigo. O sea, no tenemos que permitir al diablo que gane absolutamente nada en nuestra vida. Pero viene el diablo y nos tira un dardo de temor y comenzamos a temblar, comenzamos a desmayar y entonces eso comienza a gobernarnos y comenzamos a tomar decisiones en base a eso. Y hermanos, perdón, pero malas decisiones. Tenemos que confiar en Dios. En los planes de Dios. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Somos hijos de Él. Él no nos va a dejar sueltos. O sea, no nos va a abandonar. El tiempo para Él no se ha acabado. Siempre para Él nuevas misericordias. Es un nuevo día, nuevas oportunidades. Todo lo puede hacer nuevo en un amanecer, en un abrir y cerrar de ojos. No es simplemente dejarnos ahí gobernar por el temor, tomar malas decisiones y ver cómo viene el enemigo y nos roba todo aquello que nos ha costado tanto o todo aquello que a Jesús le costó tanto pagar en esa cruz. Por eso, hermanos, tenemos que seguir confiando, seguir caminando. No permitamos que el diablo gobierne cosas en nuestra vida porque al tolerarlas no nos percatamos que estamos siguiendo los pasos de Adán, dándole derecho al enemigo de invadir nuestro Edén, el territorio que Dios nos dio. Ese territorio que Dios nos dio, el enemigo va a venir sutilmente. Dice Génesis capítulo, Génesis capítulo 3, en el versículo 1, vea la descripción que nos da. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ah, aunque Dios les ha dicho no comáis del árbol, del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, la primera mentira, no vas a morir, podés comer de ese fruto y no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea la mentira de esta serpiente cochina, lo primero que le dice a la mujer vas a ser igual a Dios y ella no se acordaba ni Adán se acordaba que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí está la primera mentira y sabe cuál es la mentira del diablo para tu vida que te vas a morir, que no vas a poder lograr lo que tienes que lograr, que te va a ir mal en todo lo que emprendas, que ya pasó tu tiempo, esas son las mismas mentiras y son las mismas de todo el tiempo, que te vas a morir de esa enfermedad, que te van a abandonar, que vas a estar solo, que no te va a alcanzar, que te van a quitar, que vas a perder, etcétera, etcétera, esa es la misma mentira del enemigo, ya aburre ese enemigo con las mismas mentiras, es hora de que nos levantemos como los hijos verdaderos de Dios y de verdad tomemos lo que nos pertenece, volvamos a gobernar nuestro Edén, volvamos a gobernar nuestro territorio. un aplauso a Jesús entonces. ¿Sabe una cosa? Satanás entró en el Edén, el Edén era la habitación de la gloria de Dios y sabe por qué Dios tenía el poder para decirle, ¿sabe qué culebra asquerosa? aquí no se mueve, aquí usted no puede meterse, él tiene el poder para hacerlo, obviamente, pero él había entregado el poder y la autoridad, él se le había entregado a Adán y a Eva y ellos lo permitieron, ¿sabe? Dios nos entregó a cada uno de nosotros algo, nos entregó una vida, una vida para vivirla en victoria y él puede detener cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, pero para eso nos dio dominio propio, para eso nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿sabe? para eso tenemos autoridad, para detener lo que el enemigo quiere hacer en cada uno de nosotros, así que cuando él venga con esa mentira de temor, cuando él venga con esa mentira de enfermedad, ¿sabe? hay realidades, pero son realidades que están ahí sin autorización en nuestra vida, ¿sabe? una enfermedad en el cuerpo de un hijo de Dios es una, está ilegalmente en el cuerpo, ¿sabe? y tenemos la autoridad para echarla fuera en el nombre de Jesús, una enfermedad no está legalmente establecida en el cuerpo de un hijo de Dios porque si no estaríamos invalidando la palabra de Dios que dice que él por su llaga dice la escritura en Isaías 54 por su llaga fuimos nosotros curados, dice que él cargó la enfermedad en su cuerpo pero a través de sus mentiras eso no significa que uno no se enferma pero en el momento que se enferma se sacude con el poder de la sangre de Cristo y comenzamos a clamar por esa sangre poderosa y viene la sanidad sobre nuestra vida, ya conmigo enfermedad fuera van a salir todas esas enfermedades huyendo yo no sé dónde se van a ir a la alcantarilla donde tengan que irse pero ya no van a estar más en tu cuerpo en el nombre de Jesús esas enfermedades esos temores la gente anda temorizada la gente anda anda frustrada la gente anda anda sin ver su futuro ¿por qué? porque el enemigo ha comenzado a mentirles ha comenzado no, ha estado mintiéndoles pero hoy eso se acaba en el nombre de Jesús eso hoy se va a acabar en el nombre de Jesús entonces ok como les decía ahora que estaba ahí no voy a seguir para detenerme un poquito aquí Dios me mostraba personas que sentían temor desde hoy en la mañana desde hoy en la mañana el ministerio de la banza y todo lo que pasó aquí en la mañana excelente pero hoy en el nombre de Jesús vamos a derribar esas fortalezas del temor que se han levantado en tu vida y hermanos el temor no es solamente andar temblando y escondido esos son resultados del temor el temor es paralizante el temor no te deja expresar tu fe porque si hay algo que viene en contra de tu fe es el temor entonces si no hay expresión de fe yo no le agrado a Dios si no le agrado a Dios no se van a cumplir sus promesas en mi vida entonces el temor viene y comienza a paralizar mi fe comienza a paralizar mi espiritualidad en Dios y comienza a meterme en un lugar oscuro y comienza a ver solo las cosas malas comienza a pensar en cosas malas comienza a perder la esperanza comienza a perder la expectativa comienza a ver las cosas nada más del lado oscuro pero sabe una cosa el perfecto amor de Dios el perfecto amor es Cristo echa fuera todo temor el en esa cruz pagó para que se rompieran las cadenas del temor y hoy en el nombre de Jesús quienes son esas personas que hoy de verdad sienten temor en su vida y me dicen pastor estoy estoy sintiendo temor ese temor me ha tenido detenido me ha tenido detenido mis pensamientos mis planes no me he atrevido inclusive siento que hay algo como que están contra mío levante su mano en este momento por favor mira que montón de personas y hoy en el nombre de Jesús ustedes que levantaron su mano hoy en el nombre de Jesús ustedes van a recibir libertad libertad por el perfecto amor de Dios hoy en el nombre de Jesús esas cadenas del temor se van a romper en su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga conmigo yo soy hijo yo soy hija de Dios y hoy todo temor se va de mi vida en el nombre de Jesús no más temor en mi vida no más temor en mi vida hoy comienzo a caminar en fe nuevamente sabe y me pone muy inquieto el espíritu de que hay gente que ha dejado de caminar en fe hay gente que ha dejado de tomar decisiones en fe hay gente que literalmente ha tomado la fe y la ha dejado guardada ha estado viendo a ver de qué manera puede activarse hay gente que espiritualmente ha bajado tanto que han entrado en un conformismo que vienen a recibir la palabra simplemente a ver qué pasa pero sabe a la iglesia no venimos a ver qué pasa a la iglesia venimos a que sucedan cosas porque cada vez que venimos y estamos expuestos a la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra en este momento hay una fe colectiva en este lugar que se tiene que comenzar a desatar sobre todo este lugar sobre tu vida ahora mismo y en el nombre de Jesús ese temor que te estaba embargando en este momento tiene que ser avergonzado minimizado y se tiene que ir de este lugar en el nombre de Jesús ahora mismo a eso vinimos a la casa de Dios no venimos a pasar un rato no venimos a bostezar venimos a recibir de la unción del Espíritu Santo y hoy algo algo se va a comenzar a romper en este momento en el nombre de Jesús algo va a comenzar a caer en este momento en el nombre de Jesús no más temor en tu vida en el nombre de Jesús no más temor en tu vida en el nombre de Jesús no más temor al futuro gente que aquí ese mismo sentir del enemigo sobre su vida ha hecho que comiencen a abrir su boca y estén soltando palabras negativas palabras así como las que dijo Sara cuando Dios le dio la promesa Sara Sara se volvió y dijo como vamos a tener un hijo si ya yo literalmente estoy desechada y hay mucha gente que comienza a usar su boca y comienza a levantar una muralla para que las promesas de Dios no vengan a su vida pero hoy esas palabras en el nombre de Jesús van a ser destruidas van a ser destruidas por la unción del Espíritu Santo esas murallas que se han levantado a través de esas palabras porque has estado diciendo cosas negativas de tu vida hoy van a caer en el nombre de Jesús hoy van a caer en el nombre de Jesús y vamos a revertir esas palabras negativas palabras de maldición por palabras de bendición por palabras de cielos abiertos por palabras de sanidad por palabras de prosperidad por palabras de gozo por palabras de justicia por palabras de paz en el nombre de Jesús Dios no es injusto hermanos para dejar a un hijo solo allí que vaya caminando un domingo a las 5 de la tarde en la salida del peaje de Escazú un chiquito de un año tome vaya camine papito a ver como cruza en medio de todos estos carros pongas a pensar que estos carros son los planes de Satanás y ese niño es usted usted cree que Dios haría eso con usted entonces iglesia es hora de levantarnos y creer de que Dios nos lleva de su mano de que Dios nos lleva de su mano de que no estamos solos de que Dios nos lleva de su mano de que Dios nos sostiene con su mano derecha que Dios está con nosotros todos los días que no va a permitir que nos aplaste ningún plan ningún propósito del maligno y mucho menos que nos dejemos llevar por la ola del temor en el nombre de Jesús y yo sé y yo sé y estoy seguro porque el Espíritu me lo mostró que aquí hay gente que está detenida por el temor gente que está paralizada por el temor gente que dejó de ser la misma que era antes porque el temor los paralizó el temor al futuro el temor a las malas noticias porque le dijeron esto le dijeron lo otro y se quedaron paralizados una palabra de un dictamen una palabra de algún proceso judicial una palabra de algún familiar una palabra de algo y lo dejó estáticos paralizados y qué pasa y qué pasa y qué pasa y dejaron de avanzar pero recuerden que el reino va avanzando a pesar de sus enemigos y yo soy parte del reino tengo que ir avanzando y si te has detenido en el nombre de Jesús hoy te digo levántate y sigue avanzando en el nombre de Jesús levántate y sigue avanzando en el nombre de Jesús levántate y sigue avanzando en el nombre de Jesús le estoy hablando a esas personas que están detenidas que se han detenido literalmente en el tiempo levántate y sigue avanzando porque el reino sigue avanzando a pesar de que hay enemigos Ya conmigo gracias Señor Gracias Señor Ya conmigo temor fuera Te pido Espíritu Santo que en este momento Señor Que esa prisión de temor donde están muchos de mis hermanos En este momento se abra ahora en el nombre de Jesús Que se abra ahora en el nombre de Jesús Que se abra ahora en el nombre de Jesús Que se abran ahora esas cárceles de temor en el nombre de Jesús Veo muchas personas que están Están tan oprimidas Que no pueden No pueden ni tan siquiera Sonreír Mucho menos disfrutar Han dejado de disfrutar su vida Y sabe La vida en Cristo es para disfrutarla La gente que literalmente está amargada Triste Frustrada Porque han dejado de avanzar Y ven que hay otras personas que van avanzando Y ellos parece como que están ahí detenidos Pero eso es parte del plan del enemigo Que hoy se va a romper en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy se va a romper en el nombre de Jesús Hoy se va a destruir esa mentira del enemigo Sobre tu vida en el nombre de Jesús Esa mentira de que te vas a quedar ahí De que no vas a seguir avanzando Hoy se va a romper en el nombre de Jesús Y Comienza a darle gracias a Dios Vamos a decir Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios No puedo seguir avanzando de verdad Dígale Señor gracias Porque eres bueno Señor gracias Comienza a abrir tu boca Y comienza a declararlo Comienza a declararlo Comienza a declararlo Señor gracias porque eres bueno Gracias porque has sido bueno Gracias porque has estado conmigo Todos los días Señor A pesar de que he cometido errores A pesar de que Señor En algunos momentos he dudado A pesar Señor De que he hecho cosas que son Que no son las correctas Señor Y no he tomado tal vez las mejores decisiones Por el temor Señor Pero hoy te doy gracias Porque sé que estás conmigo Señor Vamos aquí hay gente que necesita Decir esto con su boca Señor yo te doy gracias Porque sé que estás conmigo Sé que estás conmigo Sé que estás conmigo Sé que estás conmigo Señor Sé que estás conmigo Señor Sé que estás conmigo Señor Sé que estás conmigo Vamos síguelo diciendo Y mientras lo vas diciendo Sabes Hay 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 algo que el Espíritu Santo Está trayendo a tu vida Y se está levantando Ese Esa manta negra del temor Que estaba sobre tu vida Va a comenzar Así como Como si fuera Un manto de ceniza Que se está Se está desboronando Literalmente En el nombre de Jesús Aquí está la unción Del Espíritu Santo Está el poder de su palabra Y está la autoridad Del Cristo vivo Y el poder De su resurrección Hay todo cautiverio En el nombre de Jesús En el que has estado Hoy se va a destruir En el nombre de Jesús Se van a abrir Esas puertas En el nombre de Jesús Se van a abrir Esas puertas En el nombre de Jesús Esas puertas Que estaban cerradas No te dejaban hacer Nada Va a comenzar a fluir El poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Que comience a fluir ahora Que comience a fluir ahora Que comience a fluir ahora En el nombre de Jesús Que comience a fluir ahora En el nombre de Jesús No pares de darle gracias 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 Has llenado tu mente De pensamiento negativo De temor De esa situación Solo has estado pensando Y pensando en eso Y te ha olvidado Dale gracias Dale honra Al único que la merece Al que te pagó Al que pagó por tu vida Al que te hizo libre Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale Jesús Gracias porque sé que estás conmigo Sé que caminas conmigo Señor Sé que no estoy solo Sé que no estoy sola Señor Yo sé que tú estás a mi lado Y estás como poderoso gigante Señor Que tú ya venciste Toda circunstancia Toda situación En mi vida Señor Y que ahora Señor Puedo confiar en ti Siempre he podido Pero hoy me Hoy se quita ese velo Señor Y puedo verte Señor Dejo claridad Dejo claridad Estoy viendo Tengo la revelación Del Cristo De Cristo vivo Y quiero pedirle a las personas Que hoy Están enfermas Que levanten su mano Por favor Sea cual sea su enfermedad No importa Levante su mano Bien en alto Vamos mueva su mano Muévala Póngase de pie Por favor Vamos póngase de pie Usted que levantó su mano Y le voy a pedir Que venga aquí al altar Vamos Venga Ese es su paso de fe Venga aquí al altar Que levanten su mano y ahora no lo he hecho pobre cámara se y te rimasón doro cote revese oh kiri kakotisai alabaxi araba camando rebastere bequendo ribasito pobre camando roto soy alabaxi roman dava say arrabaxi pobre cámara se arako ye sheito romasi berrikatamara satire vele quito romanzo turban oh bendito jesús bendito jesús bendito jesús tú eres la verdad tú eres el camino tú eres la vida señor comienza a manifestar señor esa vida en cada uno de mis hermanos y mis hermanas señor sobre sus cuerpos ahora señor en el nombre de jesús sobre esa aflicción señor sobre esa mentira ilegal del enemigo que ha estado invadiendo sus cuerpos ahora en el nombre de jesús ven señor y toca cada cuerpo ahora comienza a tocarlo señor comienza a tocarlo señor comienza a ser todo nuevo señor comienza a ser todo nuevo 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 todo es hecho nuevo en él 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 él no hace remiendos él no pone curitas él no pone no pone inyecciones él pone nuevas cosas en nuestra vida y él está reemplazando aquello que en donde el enemigo había tocado Esos cuerpos hoy en el nombre de Jesús Así que recibe ahora en el nombre de Jesús Vamos, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora Si alguno de los pastores tiene sentir De orar por alguien por favor Sienta toda la libertad de moverse Y comienza a poner sus manos En el nombre de Jesús Estas señales seguirán a los que creen Gracias por ver el video